¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. En este video les voy a mostrar pronunciación. Ya sé que estas simples palabras son muy difíciles para muchos de ustedes. Lo que voy a enseñarles es a pronunciar a través del IPA, que es el alfabeto fonético internacional, y sus símbolos fonéticos, sus símbolos que representan cada uno de los sonidos. Es más fácil aprender a pronunciar gracias al IPA. Bueno, si no has visto lo que es el IPA, te recomiendo que vayas aquí y te metas a todos mis videos que tengo sobre pronunciación y fonética en inglés. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos esta palabra que es un verbo en pasado. Es el verbo trabajar, que es work. Work. Trabajar. Pero, si te fijas, terminación L indica que está en tiempo pasado. Por lo tanto, se pronuncia worked. Worked. ¿Qué no se pronuncia? No se pronuncia la E. Si te fijas, además la O se pronuncia como L. Así se pronuncia este símbolo fonético. Por eso no es worked, tampoco es worked. Es como intermedio, como worked. Worked. Después tenemos el verbo jugar en pasado. Jugar es play. En pasado, degregas que de played. Played. Aquí hay tomo E y simplemente debes pronunciar D. Played. Played. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Ok. Esta termina en D, esta también termina en D. Pero, ¿por qué esta se pronuncia T y esta D? Después de la K es muy difícil pronunciar D. Por eso se opta por pronunciar T. Worked. Worked. No sería así como que worded. Worded. No. Es algo muy rebuscado. Recuerda que los idiomas evolucionan de manera natural. Entonces, evolucionan de acuerdo a lo que se les facilita más a las personas. Imagínate a los gringos pronunciando worded. Worded. Hay worded. O sea, como que no. Entonces, se van a lo más fácil. Se van a lo que se adapta más fácil a la lengua. Entonces, worked. Worked. Para que pronuncies esto correctamente, debes de pronunciar esto. Worked. Después tenemos played. Played. Worked. Played. Ahora tenemos breakfast. Breakfast. Esta palabra significa desayuno. Aquí tenemos un acento. Lo cual nos indica que la primera sílaba es la que se pronuncia más fuerte. Break. Breakfast. Fist. Breakfast. Tenemos una schwa. La schwa representa el sonido débil. El sonido átono. Breakfast. No digas breakfast. No es fast. No es breakfast. Es breakfast. Fist. Fist. Porque la schwa es te. Breakfast. Y debe sonar ese te. Tst. 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 Breakfast. Ahora tenemos would. Would. Es el auxiliar que nos permite que todos los verbos terminen en ian. Por ejemplo, I would go, yo iría. I would work, yo jugaría. Perdón, yo trabajaría. Perdón, yo trabajaría. I would play, pero sin eb. I would play, yo jugaría. No suena la l. Es simplemente would. Would. No es would. Es would. Tenemos la u cortita. Así como que u. U. Por lo tanto, would. Would. Esta palabra sí que es difícil, yo lo sé, pero te voy a dar unos tips que son muy fáciles. Con estos tips vas a aprender fácilmente. Tenemos comfortable. Comfortable. Esto es el símbolo de la a cortita. La a que viene de aquí. Desde el diafragma. A. Así. A. No es a. Tampoco es a. Es a. A. Come. Come. No suena la o. Tampoco suena la a. Y tampoco suena la e. Esta palabra se pronuncia comfortable. Comfortable. ¿Cómo la vas a pronunciar? Pronuncias primero, vamos a dividirlo en tres partes. Aunque tengas cuatro sílabas, confortable, solamente la vamos a dividir en tres partes. Aquí tenemos con. Después. Esto no es for, es ff. Y después. Tbo. Tbo. De hecho, esta sílaba, la segunda, viene hasta T. Ft. Ft. Y después. Bbo. Bbo. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero pronuncias. Come. A ver, pronúncialo. Come. Después, vas a fusionar la f con la r. Pronuncia por sí mismo la f. Ft. Ft. Después pronuncias la r. R. Así. R. R. R inglesa no es rr, porque esta es r en español. La r inglesa es rr. Ahora las fusionas. Ft. 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 Esta es T, pero no digas ta, ni tú, ni t, ni t, ni ti. y pronuncias la B, pero no digas B, ni va, ni vi, ni bo, simplemente B, 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 ahora la L, L, comfortable, comfortable, B, esto es B, no digas val, bel, bin, bol, bol, no, simplemente B, comfortable, muy bien, ahora tenemos el verbo empujar, empasado, y termina en T, push, push, no es push, no, es simplemente push, con la U corta, ¿sí? Bien, este símbolo, que parece de una integral, es el sonido SH, aquí lo tenemos, es push, comienzas como con una S, y efectivamente una H, y es este símbolo, push, push, y al final simplemente le agregas a T, push, muy bien, esta sí es difícil, museum, museum, si te fijas tienes que pronunciarlo como con una Z, no es museum, no, es museum, let's go to the museum, vamos al museo, I don't want to go to the museum, no quiero ir al museo, I like museums, me gustan los museos, museum, museum, de hecho la sílaba que se expresa o que se acentúa es esta, museum, 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 fíjate bien, aquí hay una I fuerte, I, museum, una schwa, museum, ahora tenemos literary, 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 es que son puras R inglesas, eso significa literalmente, literary, literary, aquí está el acento, como podemos ver, li, no es liter, es liter, una schwa, liter, y después como que se parte la palabra, literary, 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 ahora tenemos el verbo escribir en participio pasado, written, no solo la W, simplemente la R como que empieza en una W, written, 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 y aquí con schwa, pero te posicionas tu boca como si fueras a pronunciar una T, tu lengua, pero no suena, written, 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 muy bien, ahora tenemos ability, ability, esto es habilidad, no comienza con A, porque no comienza con A, comienza con schwa, ability, ability, y después se va a estresar, o se va a pronunciar fuertemente esta, que es B, pero no es B, porque no es una I fuerte, la I fuerte aquí está, este es una I débil, B, ability, y acá termina en I, ability, ¿si? ¿si te das cuenta como hay dos I? si fuesen las dos I fuertes como esta, sería, ability, ability, pero no es ability, es ability, esta es débil, ability, y esta no es A, es ability, es una schwa. Ahora tenemos girl, girl, este sonido, acá lo tenemos también, en, ¿dónde está aquí? breakfast, breakfast, E, es una E, es unido E, aquí es girl, girl, se pronuncia y se proyecta con la R, cuando va con R, es R, R, y ya no la mamá que llegas L, girl, girl, pero lo, significa niña, o chica, y ahora tenemos, within, within, tenemos sonido TH, pero ya les había dicho yo que el sonido TH no simplemente es, no, así, la lengua la colocas pegada a tus dientes en medio, así, y luego soplas, así, pero este sonido TH no es así, porque de hecho tenemos este símbolo, les había dicho que el sonido TH es este símbolo, y también este símbolo, y aquí tenemos este símbolo, este símbolo es vibrante, es TH, igual colocas tu, colocas tu, tu boca, tu lengua, en medio de los dientes, así, pero no soplas, sino que vibras, así, TH, 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 entonces aquí es within, within, fíjate bien, within, within, ¿por qué? ¿por qué then? porque el acento está en la sílaba then, es muy importante que estudiemos fonética y sepamos cuál es el sonido que se va a acentuar, o cuál es la sílaba, que se va a pronunciar con mayor énfasis, within, ¿ok? esta palabra significa dentro de, es una preposición, it's a preposition, bueno, amigos, esto es todo, por favor, les pido un like, si les ha gustado, practiquen demasiado, repita el video cuantas veces quieras, practicalo, repítelo, y nos vemos hasta la próxima, adiós.